La garganta empieza a sonar como la garganta del vermello, del coronado y del San Francisco al ardor en esta sangre nueva del folclore, ardor del próstico de Capitonio Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Pichaval recibe a su hijo, señores, aquí, Miguel Ángel Milán Voy a casarle a mi saltar Mientras mi garganta pueda Vengo de Chaco, salteño Llevo la copla en la arena Mi nombre es Miguel Ángel De apellido Limo Mujeres que me han conocido Seguro le han roto el corazón Pueden voltearlo al quebracho Trozarlo y hacerlo leñar Pero si alarga o se milla Toda la tierra se freña Se van rotando los ventos Desde una guerra a la mañana En mi pecho se desgada De los besos que nacieron Mucho adentro del recuerdo Florecido en quinostalla Por la que han pasado los años Dejo con la alegría En la garganta mi linda Con la mi linda franquita Por la que su amiguita Me han pasado a la tarotita Y tal vez que alguna vez Comparte mi soledad Me llevo en mi vecina Dentro del pecho de mi vida Por su milagro en mi vida Comparte mi tierra Al barrio te lo agradezco Todo bastante dinero Con tu vida me ha creído Y esperan en mi memoria El pecho de esta victoria Y una de que no se olvidó Los árboles y domingo Cuando mi tata llegaba Cantado de la jornada Pero con alegría y besa A compartir en su mesa El pecho nunca mataba Recuerdo que cuando era niño Arrimo de la mancero Iba embargando mis sueños Al palenté de la vida mercado Y me ayudaba Y me ayudaba Y yo nací 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 Música Masí Y yo nací El caballo poniendo el alma en la mara Tal vez se me está tirado y me comparte la suerte A pesar de la muerte me gane la tropella Y no perdiendo el sueldo con el lazo del destino No se me ha visto el servido entregador de la patria Con rindos en la garganta y el corazón en mi vida Vamos a bailar chamame Abre la parejita Como dice Sigo la dueña de este amor Como un peor herido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo ¡Saputa! 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 Digo la verdadera amor, como un león querido Y me suele pensar en ti, cuando me veo contigo Digo la verdadera amor, como un león querido Y me suele pensar en ti, cuando me veo contigo Digo la verdadera amor, como un león querido Y me suele pensar en ti, cuando me veo contigo Digo la verdadera amor, como un león querido 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 Digo la verdadero amor, como un león querido Digo la verdadera amor, como un león querido No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar A mi me siento perdida Es que no te amaba tanto Todo el pueblo me canto Y ahora en mi casa, toda la no abandonar Pero sé que me querida, de manera ya conmira Es inseguro ya me la volverá Es inseguro por eso, cuando no es la regrese Todo el dolor pasará, es tan tranquilo ya me la volverá Es tan tranquilo de eso, se da mi dolor y paciente Esperando su regreso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!